La Secretaría de Seguridad Ciudadana aplica un operativo para ubicar a quienes poco después de las 10.30 horas asaltaron la Casa de Moneda de México, ubicada en Reforma 295, de donde se llevaron un monto estimado de 50 millones de pesos en especie. Octavio Lizalde, uno de los sobrevivientes de la matanza ocurrida en El Paso, Texas, el sábado pasado, reveló que el atacante se acercó al sitio donde se encontraba y mató a su sobrino Juan Rodríguez, de 15 años, y a él lo dejó vivo. La casa del empresario chino-mexicano Shen Li Yegón en Las Lomas de Chapultepec fue declarada en abandono en noviembre de 2007 y ya venció el plazo legal para su apelación, por lo cual es procedente legalmente su venta, precisó el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, calificó hoy la congelación de activos del gobierno venezolano ordenado por el presidente de Estados Unidos como un grotesco y descarado saqueo. La Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales revisa videos e investiga el caso de la joven que presuntamente fue violada por policías cuando regresaba de una fiesta en la alcaldía Azcapotzalco, informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Horta. El coordinador del Frente Nacional Petrolero, Sergio Carlos Morales Quintana, acudió a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para presentar la documentación que avala su designación como secretario general electo del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Un altercado entre dos gerentes de un Walmart en Baton Rouge, capital del estado de Luisiana, generó alarma en sus primeros momentos por el temor de que se tratara de un nuevo incidente como la masacre de este fin de semana en Dayton y El Paso, Texas. Notimex. Comunicación global.